Oye, estamos ya... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, 2020 ha sido un año de mierda. Oye, 2020 ha sido un año de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día despierta. Estoy tan cansado que no puedo llorar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía. Esta vez no todo ha sido mía realmente. Hoy será un día de mierda, mierda